La recuperación es un hecho, pero es incompleta. Esa es, en líneas generales, la conclusión a la que llega el último informe de la OCDE, publicado este miércoles en París. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico calcula que el empleo, aunque se recupera poco a poco, está aún lejos de los niveles de antes de la pandemia. A finales de 2022, los datos serán peores que en 2019. El organismo también muestra cómo actualmente en las economías avanzadas hay unos 22 millones de personas menos trabajando que antes de la pandemia, de los cuales 8 están desempleados y 14 inactivos. Los jóvenes han sido de los más afectados. En los países de la OCDE hay ahora mismo 3 millones más de los llamados NID o NINIS, jóvenes sin ocupación, estudios ni formación. La organización habla de 2023 como fecha aproximada de una recuperación completa, aunque matiza que, por supuesto, esta varía dependiendo de cada país. La zona euro, según el informe, necesitará casi de 3 años para alcanzar los niveles prepandemia. Con respecto a España, se prevé que la tasa de paro se mantenga a finales de este año seis décimas por encima del nivel de desempleo de 2019. Las ayudas públicas tipo ERTE han sido claramente favorables, pero la situación sigue siendo muy delicada. Por último, el informe hace hincapié en la creciente demanda de profesionales de la sanidad y la energía verde en muchas economías avanzadas. Gracias. 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 Gracias.